Lo que se busca a través de estos tres temas, señora Secretaria, licenciado Argudín, es sumarnos al esfuerzo que ya lleva a cabo de manera transversal el Gobierno de la República como parte de la Política Nacional de Turismo. Reitero la disposición de esta comisión para que sigamos trabajando de la mano con el Gobierno Federal para sumar esfuerzos y voluntades y estoy seguro que ese es el sentir de mis compañeros gobernadores, ya que el turismo, como ustedes saben, en el primer trimestre de este año, según las cifras del Banco Nacional de México, fue la actividad que más crecimiento tuvo nuestro país, con cifras cercanas al 15%. Si le apostamos al turismo, vamos a seguir creciendo en empleos y creceremos en poder adquisitivo en nuestros estados y en recepción de divisas y desde luego podremos seguirle inyectando al país una generación importante de recursos por parte de nuestros estados y desde luego también brindar mejores oportunidades a los jóvenes, mejor oportunidad de empleo y capacitación a nuestra base trabajadora y desde luego apostándole a que México siga despuntando en Latinoamérica como una potencia turística, no solamente para nosotros, tanto a nivel nacional o con nuestros vecinos del norte, sino a nivel global, también con esta gran política internacional que ha desplegado el presidente Peña Nieto. Gracias.